Y se llegó el fin de semana y es momento de planear todas nuestras actividades para mañana sábado y domingo. Y es que el día de hoy hemos amanecido con temperaturas bajas, un ambiente muy frío en las ciudades de Monterrey y continúan algunas lluvias en diferentes puntos del área metropolitana. Así que a manejar con mucha precaución porque los pavimentos están muy resbaladizos y por supuesto cargar con el paraguas porque continuará la lluvia en nuestra ciudad de Monterrey para el día de hoy. Y al momento aquí en el centro de la ciudad de Monterrey el termómetro continúa marcando solamente 19 grados centígrados, el viento completamente en calma, la humedad se mantiene marcando 31% y la presión en los 1014 milibares. Para el día de hoy esperamos que la temperatura se eleve solamente hasta reportar 23 grados centígrados. Pero para mañana sábado y domingo les tengo buenas noticias ya que bueno tendremos temperaturas muy agradables. Nuevamente se despeja el cielo, regresa el sol a nuestra ciudad de Monterrey para sábado y domingo. Valores mínimos de 13 y 15 grados. Las máximas irán en ascenso, se recupera el termómetro llegando el domingo hasta reportar inclusive 32 grados centígrados. Para lunes, martes y miércoles nuevamente nos espera un cielo nublado. Esto debido a que otro nuevo sistema frontal estará llegando a nuestro país provocando un cielo muy nublado, la nubosidad se hará presente. Sin embargo esperamos temperaturas elevadas alrededor de los 33 hasta reportar 34 grados centígrados. Y es momento de pasar a la imagen de satélite para ver precisamente lo que está sucediendo en nuestro país. Y es que como podemos apreciar el frente frío número 45 en la temporada ha unado a la onceava tormenta invernal de la temporada que ya se localiza esta tormenta sobre Coahuila y Nuevo León. Está provocando mucha nubosidad, vientos fuertes y también lluvias acompañadas de tormentas eléctricas sobre el norte, noreste, oriente y también lo que es el centro de la República Mexicana. Esperamos que para las próximas 24 horas ambos sistemas comiencen a debilitarse, principalmente el frente frío número 45 en la temporada. Es por ello que ya para mañana sábado poco a poco se irá despejando el cielo, ya por la tarde un cielo soleado, despejado y el calor será presente en nuestra ciudad de Monterrey. Y también podemos apreciar el frente frío número 47 en la temporada que estará ingresando por el noroeste de la República Mexicana, permitiendo ya para lunes, martes y miércoles nuevamente un cielo muy nublado. Sin embargo, continuará las temperaturas elevadas alrededor de 30 y 34 grados centígrados. Así que bueno, disfrute de su viernes con lluvia en nuestra ciudad porque ya mañana sale el sol y regresa el calor a la ciudad. Continuamos con más en Gente Regia, como tú. Amigo Regio, amiga Regia guapísima, ¿tienes gusto por la actuación? ¿Te gusta? ¿Te llama la atención? ¿Eres talentoso? ¿Te gusta? Próximo, martes 15 de marzo. Te esperamos en Televisa San Ángel para que hagas tus sueños realidad y seguimos aquí en Gente Regia, como tú. Ya llegó, ya está aquí nuestra experta en el cine, que es Dari, bastante mantecaña. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta porque pues dos películas muy padres. Bienvenida, me encanta cuando vienes porque nos das detalles así que nos quedan medio en el aire de cómo están las películas, cómo están los estrenos de esta semana. Oye, ya empieza como que así se me antoja el aroma de la palomita y el nacho y el pozo. Está padre porque entre que el clima está fresquecito y que si no llueve, vayan al cine. Vayan al cine y además hay estrenos muy fabulosos que no se pueden perder. Pero esta película que viene me encanta porque a mí ya les dije, a mí me gusta esto de la acción y que los detectives y que viene y que va y que lo mate. Me encanta. Me encanta, cuéntanos. Te desculpas un poquito, Morochita, y este será el próximo 007 porque ya esta es una secuela y es una segunda película. Promete. Maravilloso. Exactamente, que es la película Londres bajo fuego. ¿De qué se trata esta película? Es una segunda parte, si ustedes se acuerdan, la película que salió anteriormente que se llamaba Operación Casablanca, creo que se llamaba Operación... Código Limpo también. Código Limpo, The Olympus Has Falling, así se llamaba en inglés, era sobre un ataque a la Casa Blanca justamente y al presidente de Estados Unidos. En esta segunda parte, el presidente de Estados Unidos, junto a los demás mandatarios de todos los países, tienen una reunión muy importante en Londres. Tanto poder reunido en un solo lugar no puede ser desaprovechado por un terrorista que obviamente empieza a amenazar, a causar destrozos en todo Londres y a pedir que le entreguen al presidente de los Estados Unidos. Nuevamente van sobre la cabeza del presidente. Y chicas, tenemos a este guapísimo Gerard Butler haciendo a la gente Mike Banning, ¿verdad? Y contamos otra vez, gracias a Dios, con nuestro querido Morgan Freeman, una vez más. Como me encanta ese señor, que con los años se pone mejor en actuación y además, ¿sabes qué? Ahorita trae una propaganda de que cuidemos al mundo maravilloso, ahí lo tenemos. Está increíble este hombre. Exactamente, aparte narrador en muchas películas. ¿Cómo no? Lo que comentan es que cada que viene este señor Morgan Freeman al plató, digamos, al foro donde están filmando, todo el mundo se emociona. Porque es un ser que tiene mucha luz y que tiene un sentido al humor maravilloso y que además es práctico y es el ser más profesional que hay. Y su arte, su sola imagen es tan importante, ¿te acuerdas que en la de Todo Poderoso, en las dos películas? Sí, la de Dios. Entonces, bueno, es ya como que una imagen que casi nadie quiere tocar. Dime una cosa, Dari, efectos especiales, producción, cómo viste fotografía, esas cosas que a mí me encantan. Todo está muy bien, la verdad es que ahí el punto principal es ver las escenas de acción, pero obviamente los efectos especiales. Aaron Eckhart, que también estamos viendo, es quien hace al presidente de los Estados Unidos. Ay, guapísimo. También es un actorazo, a lo mejor mucha gente lo ubica por su papel de Harvey Dent, de Dos Caras, en la película de Batman. Pero bueno, tiene un buen elenco, tiene una buena trama. Obviamente, pues Estados Unidos siempre ha sido el popo como de, pues de atención de una de las... Todos me quieren decir, todo pasa ahí, el mundo se va a acabar. Ahora, en este caso, pues pasa en Londres, pero también hay cosas que ocurren en Estados Unidos. Entonces, bueno. Lo que comenta el protagonista Gerard Butler en esta película fue, yo no me imaginé que fuera más divertida, más audaz, más veloz. O sea, la primera, dice, la primera terminé de filmar y quedé todo golpeado. No me imaginé que pudiera superar con esta segunda secuela. Y bueno, para toda la familia, porque no nada más para los niños, ya está padrísima. Yo ya tuve la oportunidad de verla porque me invitó bastante Dari. Y quiero decirles que Kung Fu Panda, no, 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 está divertidísima. ¿Tampoco no sales del cine tratando de hacer? Qué padre, está muy padre. Tiene mensaje, siempre Kung Fu Panda tiene mensaje. Es que sí, todas las películas de Kung Fu Panda tratan de divertir a la gente, hacer chistes, pero también le meten... Obviamente, en inglés es muy interesante escuchar a Jack Black, a Jack Rogan, que es el villano. Exacto. Encuentras también a Jackie Chan, muchísimos actores. Kate Hudson, que de hecho el personaje de May May, perdón, May May es de Kill Bill. El personaje de May May estaba pensado para la actriz Rebel Wilson, la actriz gordita australiana. Pero bueno, finalmente, de hecho, el personaje se parece, pero finalmente... Hermosa. Pero en español ya le dio su propia personalidad, un amigo tuyo. Mariana Trevino. Ah, bueno, Mariana Trevino. Es maravillosa, ayer Reggio Montana, la podemos ver en un par de... Ah, Omar Chaparro. Por favor. Hermano, le mando muchas bendiciones desde aquí. Y muy padre, realmente ya es la personalidad total y completamente de Omar Chaparro. Ya no nos lo imaginamos sin su voz. Exactamente, y ya no escuchas tanto Omar Chaparro, escuchas a poco realmente. Sí, ya es, ya. Sí, sí. Entonces, ¿no se pueden perder Kung Fu Panda 3? Está muy padre, ¿verdad? Está muy padre, y además, bueno, están apareciendo las redes sociales, mira, en este momento ahí te van a aparecer, ¡tran! de Dari Mantecón. Acá. Bastante, para que la busques, le preguntes promociones y además veas lo más nuevo, más nuevo de todas las películas y lo que sigue y lo que viene para que hay películas que dicen, mira, esta ni vayas, esta no te la pierdas y esos consejos te doy. Vienen mucho cine, viene Batman y Superman. ¡Ay, me encanta, me encanta, me encanta! Dari, muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias a todos. No hay fecha que no llegue y plazo que no se cumpla y ya viene Fernando de la Bombona. Todo lo que sucedió en la semana. Empezamos el lunes todos los rayados queriendo llegar ya al estudio para ver cómo se iba a cobrar esa apuesta que hubo entre Recta y Fernando Lozano. Y pues la verdad es que Fernando siempre ha sido muy hombre de palabra. Profesional, digamos. Cumple y esta vez no va a ser la aceptación. Ah, pues, oye, y recta, terco, a que ensaye con tacones para que a la hora de la caminata, pues, se hace algo, digamos, que lo más sexy posible. A mí lo que me encanta y me encanta que las mamás apoyan tanto a Fernando y eso me encanta, que lo quieran tanto porque de verdad es un chavo que vive la pasión del fútbol como se debe de vivir. Este, con esa carrilla sana que te divierte, pero que nunca llega a la agresión. Pero bueno, también en Recta es, le encanta el show. Mira, yo los dos los aprecio mucho, pero me gusta la forma en que se pican el buche, como dicen coloquialmente, porque no es de una forma agresiva. No, 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 es más, ¿por qué no vemos el sumen de todo lo que ha pasado esta semana con el tremendo de recta? No lo puedo creer. Que Nuevo León baje de peso y que todo mundo esté aplicado porque ya vienen las vacaciones y obviamente, además de que queremos cuidarnos por salud y alimentarnos mejor, queremos vernos bien en esta Semana Santa. Está con nosotros nuestro experto, nuestro doctor de cabecera, el doctor Jorge Torales. Bienvenido. Gracias. Me gusta saludarlo, doctor. Muchísimas gracias. Aquí en la invitación y aquí al pie del cañón, como siempre. Queremos hablar de las dietas express para Semana Santa. Mucha gente recurre a eso y hasta que ya no ve que ahí viene el sol y que empiezan a vender los trajes de baño y que empiezan con la publicidad de la Semana Santa y vacaciones, empezamos a querer hacer algo en ese momento. ¿Se puede? Sí se puede. Hay de las cosas más recurridas en esta temporada que la gente dos semanas antes dice una dieta, por favor, ¿por qué me voy a la playa? Y sí hay maneras de alimentarse y trucos para poder ir a la playa bien con un cuerpo, pero no a todos les sirve, no a todos les sirve, porque la verdad es que hay gente que si hace esos procesos, en lugar de ayudarse, se descompensa y cada vez su metabolismo se daña más. No existe una dieta express para cambiar un cuerpo en dos semanas. Ustedes lo saben. Ustedes ejercitan, ustedes cuidan su alimentación y se dan cuenta que no es fácil, inclusive en meses, menos en dos semanas. Sí, sí, porque inclusive me ha tocado ir a los gimnasios, sobre todo ahora que ya se acerca Semana Santa y están llenísimos y los ves en, por decir, en diciembre, en invierno y están solos y yo creo que la constancia, la dedicación y la disciplina se vuelve un estilo de vida, entonces sí es recomendable como que pues vayan todos los días, no nada más pues dos semanas antes de irse de vacaciones. Fíjate que ahorita Yaneda acaba de decir una palabra clave, es un estilo de vida, la gente que puede hacer una dieta express, por así llamarlo, hacer algunos trucos para irse mejor a la playa es la gente que ya tiene un estilo de vida, la gente que ya se ejercita de manera regular, que tiene una alimentación balanceada, que toma líquidos, que come sales en sus comidas, ellos pueden hacer trucos y hay trucos muy buenos para irse a la playa bien. La gente que no lleva un estilo de vida es un problema porque hace cosas forzando su cuerpo y después se descompensa y cada vez exactamente hacen una especie de rebote, pero no es otra cosa más que un descontrol con los líquidos, un descontrol con su metabolismo, un descontrol con los carbohidratos y cuando menos ven ya no lo pueden controlar y se les hace una cascada y una cascada, pero la gente que se lleva un estilo de vida, por ejemplo ustedes que ya se ejercitan, que cuidan su alimentación, si hay trucos y de esos trucos es como siempre le decimos a él, tú estás tomando mucha agua, bájame de tu agua, me estás comiendo cierta cantidad de carbohidratos, bájale a tus carbohidratos, me estás consumiendo sal, déjame poquita sal en las comidas, ejercítate un poquito más intenso, no más fuerte o más pesado, más intenso y esos factores que tú estás tratando de ajustar un poquito más estricto, en unas dos semanas si tu cuerpo se ve más compacto, si cambia y te vas más para la playa con el cuerpo. Y lo notas, como dice bien doctor, las personas que ya manejan un estilo de vida balanceado lo pueden hacer, pero no todo mundo, por eso después ahí estás llorando al mes después de haber terminado ese truco y haber vuelto a las vacaciones, y esto y por qué y el rebote, pues nosotros mismos nos lo provocamos. Así es, nosotros mismos lo propiciamos y la gente que estamos en este medio de manera profesional les tenemos que decir, empiecen a hacer un estilo de vida y en las otras vacaciones harás esos pequeños trucos y muchos otros más que existen. De manera prioritaria, ahorita irse a la playa, pues es ir a divertirse, ir a disfrutar el momento con la familia y si ya tienes un estilo de vida, puedes hacer esos truquitos y si no, no te preocupes, empiezas a hacer un estilo de vida. Sí, poco a poco, porque muchas veces quieren hacer una dieta súper estricta, irse al gimnasio a matar dos horas para esas semanas santas y realmente no sirve de mucho porque terminas harta del gimnasio y de las dietas, entonces poco a poco ir quitando los carbohidratos, ir poco a poco consumiendo más proteína, tomar mucha agua para que poco a poco se vaya volviendo un estilo de vida. Sigan trabajando, entrenando, comiendo bien y pues muchísimas gracias al lado de dos bellezas aquí que entrenan y que te cuidan, muchísimas gracias. Pues es que es nuestro doctor de cabecera, no lo soltamos, no lo dejamos en paz porque la verdad nos encanta como hemos aprendido a tener un estilo de vida gracias a todos los buenos consejos que nos han dado. Muchísimas gracias a ustedes, gracias a la casa aquí Televisa que me invita. Aquí nos esperamos la próxima semana y todo mundo a aplicarnos y empezar a tener un mejor estilo de vida a partir de hoy. Continuamos con más. Pues además de correr Benita, que bueno que ya te sientes muy bien porque este fin de semana te tengo una invitación. Ayer abre las puertas Alba 101, un restaurante que está en Río Orinoco precisamente, les voy a platicar porque es un restaurante de comida mexicana con un toque muy gourmet y vas a poder, híjoles Benita, probar comida de Mérida, de Veracruz, comida mexicana nacional espectacular y como te lo dije con un toque así muy gourmet, precisamente es Alba 101 en Río Orinoco este fin de semana, tienes que visitarlo, es más, vamos a ver todo lo que pasó ayer. Qué rico, yo quiero, rico, ya me imagino Lore, fíjate, si de por si, por supuesto que acepto, además es un placer ir con semejante dama, oye, ya me imagino si la gastronomía mexicana es tan deliciosa, ahora con un toque gourmet, wow. Ya lo vieron en imágenes, pusieron los platillos ahí, de verdad que está el lugar muy acogedor, te sientes muy, muy a gusto, como dijeron, no nada más la comida, también la bebida es deliciosa, no dejen de visitar Alba 101 en Río Orinoco, precisamente nuestra comida orgullosamente mexicana, ahora sí que de Monterrey para el mundo, abre sus puertas, Alba 101, pues a prepararnos, continuamos y vamos a ver cómo estará el clima este fin de semana. Vamos Torbellino. Vamos Torbellino.